Lindo momento. Bueno, 12 y cuarto. Las autoridades llamaron a los habitantes de Coñaripa a estar preparados para una posible erupción del volcán Villarrica debido a un aumento en la sismicidad en la zona. Vamos a tener imágenes exclusivas del dron nuestro que está sobrevolando la zona. Quiero presentar a Álvaro Amigo, subdirector nacional de Cerna Geomín, que está con nosotros. Álvaro, ¿cómo te va? Un gusto, buen día. Buenas tardes. Gracias por tu tiempo, gracias por estar. Bueno, ¿cuál es tu primera mirada a esto? ¿Hay una posible erupción? ¿Es tan así? Inminente no, pero sí hemos notado desde hace un mes más o menos un incremento de la actividad interna del volcán. Nosotros monitoreamos el volcán desde hace unos 15 años con los mismos instrumentos, con la misma red actual y creemos, siempre hay que ser precavidos con la naturaleza, ¿verdad? Pero creemos conocer ciertas conductas del volcán y creemos que lo que estamos observando ahora se parece a los meses previos a la erupción de 2015. Ah, mira. ¿Y en qué se parece? ¿En qué es similar? El 2019 tuvimos bastante actividad a nivel de cráteres, una especie de partículas incandescentes que salían del volcán, que se llaman bombas biroclásticas. Pero, tanto en el 2019 como 2017, siempre consideramos que esta actividad se debía a un bloqueo, por así decirlo, de la parte alta del volcán. Y lo que estamos observando ahora nos hace pensar de que algo profundo lo que está gatillando es esta inestabilidad. Y, por lo tanto, cuando uno espera el desarrollo de una erupción de impacto en la zona, necesitamos necesariamente que algo en profundidad material, magma, que es lo que se transforma en superficie en lava o en ceniza, el magma sea transportado desde niveles profundos de donde está alojado. Los volcanes tienen reservorios o cámaras magmáticas en el interior, así, 5, 6, 9 kilómetros de profundidad. Entonces, desde ahí es donde debiera proceder el material para generar una erupción. Ok. Vamos a ver unas imágenes exclusivas, señor Pastén, por favor, para que Álvaro las pueda ir comentando con imágenes. ¿Qué te dice esto? Son imágenes que tomamos con nuestro dron, gentileza también, de Cristian Herrera. ¿Qué podemos decir de lo que estamos viendo, Álvaro? El volcán Villarrica es único en Chile y el único en los Andes, de hecho, y solamente un puñado de 10 volcanes en el mundo tiene una condición que nosotros llamamos de conducto abierto, con un lago de lava en superficie. Lo que se ve ahí en color rojo vivo, ese pequeño punto, es lava. Y, por lo tanto, el lago de lava en estos momentos está cercano al cráter. Por lo tanto, algo al interior del volcán le está generando presión para que esta lava suba como por una cañería hacia el cráter. Eso produce incandescencia en las noches, por todo el gas que está saliendo lo ilumina. Esa lava, tenemos una medición de temperatura del día de ayer, está a 960 grados Celsius. ¡Guau! Cerca de mil grados, que es lo que uno esperaría para este tipo de material. Por lo tanto, ese calor es el que genera esta incandescencia en la noche y que se aprecia en la noche, pero obviamente ocurre todo el día, y además la generación de pequeñas partículas por pequeñas explosiones. Hay que imaginarse que esa lava trae burbujas de gas, y esas burbujas revientan en superficie generando estas pequeñas explosiones. ¿La imagen externa del volcán te dice algo o este dron, esta imagen interior, es la que nos permite escuchar tu análisis? Externamente, más allá de la actividad al interior del cráter y eventuales pequeñas explosiones que estén lanzando partículas alrededor, como se ve ahí en la imagen, esas zonas más oscuras, son cenizas y probablemente bombas que salen estas partículas del volcán, pero externamente todavía no vemos una expresión superficial importante. Ok, no te dice nada por afuera entonces. Por ahora no. Por la imagen interna que estamos viendo, sí te dice mucho. Pero lo que más nos dice a nosotros es nuestra red instrumental. Entonces nosotros sí estamos detectando sismicidad, todavía deformación no es tan evidente, pero sí la sismicidad para nosotros es clave. A ver, ¿cómo van de la mano? Este volcán tiene un comportamiento muy especial. Es un volcán que, por así decirlo, está vibrando constantemente. Buena definición. Por eso me gusta la analogía de una cañería. Uno se imagina una cañería con agua y está siempre con cierto movimiento. Y lo que hemos observado desde hace un mes es que esta vibración está más intensa. Entonces algo está moviéndose al interior y transportándose. Pero hay un hecho muy relevante que ocurrió el día 9 de noviembre, después de que nosotros hicimos el cambio de alerta junto con Onimi y con las autoridades regionales, el cambio de alerta a amarilla. Eso es importante destacar. Estamos en naranja o roja, que eso no diría que la erupción es inminente. Inminente. Estamos diciendo que el volcán está extraño. Sí. Pero el día 9 ocurrió un sismo de los que usualmente el Villarrica no presenta. Ya no es la vibración, sino que algo se rompió al interior del volcán. Y cuando uno tiene una red instrumental bastante densa puede analizar cómo fue el movimiento, cómo fue el rompimiento y cómo fue. Nosotros estamos acostumbrados a los terremotos de zona de subducción, en la costa, que dos cosas se destraban. Las placas están trabadas y se destraban. Entonces hay como un movimiento de una con respecto a otra. Ese movimiento del 9 de noviembre generó una apertura. Algo se abrió a 5 kilómetros de profundidad. Y eso nos tiene muy expectantes, obviamente, porque es lo que uno se imagina. Hay internamente ejerciendo presión un nuevo cuerpo de material que está tratando de desestabilizar el volcán, ejerce presión y rompió algo y además de romperlo, se abre. O sea, la gran pregunta es qué va a pasar en los próximos días o semanas con esta conducta anómala que hemos visto del volcán Villarrica. Puede, obviamente, en este nivel bajar, los volcanes son activos, esto puede retornar a su nivel de normalidad y bajaríamos alerta verde. Pero tenemos ciertos ingredientes que nos hacen sospechar de que hay algo ahí abajo que está tratando de ejercer presión y tratar de salir del volcán mientras que el volcán, por el peso y la estructura, no lo deja salir. Ustedes tienen tres cámaras que están puestas ahí y que estudian 24 horas. O sea, acá hay un trabajo súper profundo, muy dedicado, de mucho análisis, muy científico de parte de ustedes. ¿Qué pasa en este período? Yo sé que es muy difícil adelantarse y el tiempo en este tipo de situaciones, igual que los mismos terremotos, es muy difícil ir comparando. Pero viene el período de verano también. Entonces, el discurso hacia la gente, hay mucha gente que sube el volcán, que le gusta estar cerca, observarlo, sacarse fotos. Hay gente que lo escala también. ¿Debiéramos de tener precaución ante eso? En este período, con la alerta naranja, se determinó una zona de potencial impacto que no tiene relación con la población, porque no hay nada externamente ocurriendo, más allá de lo que es el entorno inmediato del cráter. Por lo tanto, en este momento existe una restricción de acceso de 500 metros y es producto de estas burbujas, por esta actividad del lago de lava que puede reventar y generar estas pequeñas explosiones. Esa imagen que estamos viendo es la última hora, Álvaro, que te está acompañando. Está con mucha desgasificación. ¿Qué miramos ahí? Sí. Eso se condice directamente con que el lago de lava esté tan a nivel de superficial. ¿Por qué sube esa lava? Porque viene muy cargada con gas. Y lo que está ocurriendo al interior del cráter, entonces están reventando estas burbujas de gas y generando esa fumarola tan intensa. Es el comportamiento que esperamos en este período, ¿verdad? Pero si te fijas, en torno al cráter, en la parte alta, se ve una especie de color más oscuro y esa es la acumulación de las partículas que son expulsadas en estas explosiones menores. Esa cámara es de Coñaripe, el lado sur, región de los ríos, comuna de Panguipulli, ¿verdad? Y el mensaje es que la gente de Coñaripe y de Pucón y de Villarrica, por supuesto que en este nivel no hay nada inminente, aquí no hay ningún riesgo para la población. Pero es el momento de prepararnos. Nosotros estamos diciendo que los volcanes están extraños, entonces revisemos qué hacer en caso de erupción, cuáles son los planes de emergencia, hacia dónde dirigir a la población, dónde buscar información oficial y real, porque hemos visto también por ahí algunas noticias en las redes sociales, informes de que el volcán hace erupción el jueves y cosas de ese estilo. Por lo tanto, es seguir a los organismos oficiales, tanto Sernajumín como NEMI, los municipios, estamos muy coordinados en este momento. Hacer predicción respecto a esa posible erupción, ¿es imposible? Si viéramos a incrementos notables de la actividad interna y si nos pusiéramos en el ejemplo del 2015, que hay algo relevante, porque no todos los volcanes en Chile nos han ofrecido la oportunidad de monitorearlo con los instrumentos actuales. Claro. Calbuco, Cauye, Chaitén y Villarrica son los que nos entregaron, ocurrió una erupción durante este periodo de observación. Por lo tanto, algo sabemos, tenemos una experiencia. Por supuesto que no se va a comportar de la misma manera, pero ya hay un dato. Y yo diría que 30 horas antes de la erupción de marzo, del 3 de marzo de 2015, todos los parámetros indicaban que esto ya se estaba saliendo de sus parámetros y la erupción venía. Ok. Entonces, ya hay un dato. Entonces, esa experiencia es extremadamente valiosa. Súper valiosa. O sea, ¿pero con cuánto tiempo se podría anunciar a la población que viene una posible o una erupción real? Ese es el dato con el que contamos. Yo diría que con ciertas horas, ¿ya? No van a ser 30, pero sí uno esperaría que esto no fuera de un minuto a otro, sino que viéramos una evolución. Y eso le permite a la población tomar decisiones correctas. Exactamente. Lo que sí, el volcán Villarrica es el volcán más activo de Chile. Y por lo tanto, lo que sí podemos establecer es que una erupción va a ocurrir. Es como un terremoto. No vamos a poder detener el terremoto. Esta erupción va a ocurrir. Si es ahora, en 2022, 2023 o 2030, en materia de análisis de hoy día. Hoy día está alerta amarilla, ¿cierto? ¿Qué es lo que debiera pasar para subir a alerta naranja? ¿A subir de color, por ejemplo? Una alerta más peligrosa. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Deberíamos tener principalmente mayor sismicidad. Una mayor sismicidad, es decir, mayor movimiento, mucho más ruido. Ya la gente en la zona reporta ruido, porque esto genera estas pequeñas explosiones. Mucho más ruido, ruido subterráneo. Nuestros parámetros de monitoreo deberían comenzar a subir la energía. Deberíamos tener sismos cada vez más cerca a la superficie. Deberíamos tener una mayor cantidad de gas siendo emitida. De azufre, por ejemplo, el dióxido de azufre en particular es muy indicador de que algo viene. Y aumentar las anomalías térmicas que nosotros estamos siguiendo por satélite. Entonces, hay una serie de combinaciones. La vigilancia volcánica es multiparamétrica, por decirlo de alguna manera. No es solamente un parámetro el que va a llevar a establecer si la erupción viene. Es la combinación de muchas de estas disciplinas. ¿Y qué tan importante es la población para contarles a ustedes, más allá de todos los sistemas tecnológicos que tienen allá, las cámaras que yo te describía que nos han permitido tener, por ejemplo, esto, las imágenes del dron? Lo que te dice la población respecto al sonido, a los ruidos, a los movimientos. ¿Vale para ustedes como estudio que la población asista, sea un agente de entrega de información hacia ustedes? Es muy relevante. Mira, porque a veces uno se puede sentir y no participa, y suena, bueno. ¿Y eso cómo lo entrego, lo práctico? Porque si es útil, ¿cómo lo hacemos? Estamos desarrollando un sistema de un aplicativo. Un aplicativo que nos permitiera recibir imágenes, sensaciones, ruidos, olores y cosas así. Eso esperamos tenerlo en los próximos meses ya implementado. Estamos trabajando en un proyecto con la Universidad de Santiago al respecto. Por ahora, ¿cómo estamos canalizando esta información de las personas que viven? Y aquí es un reconocimiento a las personas porque ellos conocen el territorio mejor que nosotros. Claro, lógico. Por supuesto que nosotros tenemos nuestro instrumento, pero quien conoce el territorio son ellos. Y los que nacieron ahí también. Claro. Claro. Entonces, la información la estamos canalizando con los encargados de emergencias municipales. Y hemos hecho un trabajo muy cercano con ellos para que la población les entregue información y se canalice hacia nosotros y que nos sirva de un ingrediente más para poder tomar una decisión. Ajá. Qué interesante, ¿ah? Porque a veces uno como población se siente tan atrás, tan lejano a esto, porque hoy sí sentí un ruido. Pero ¿a qué le voy a informar? Si ellos deben estar mucho más informados que nosotros. Que obviamente es por todo el apartaje científico, técnico, el historial que ustedes tienen en esa mochila de tanta sabiduría. Que uno se minimiza como población. Pero acá me dices todo lo contrario. Es súper valioso para ustedes. Súper valioso. O sea, ya sabe la gente de la zona que conoce mucho y que siente permanentemente que nació con el volcán ahí en la zona puede aportar. Eso que te dice es el medio. Pastén me puede congelar ahí solo si puede, director. La imagen de la lava. La imagen de la lava. En ese sector. Porque Álvaro lo explicaba de manera muy sencilla, pero que ustedes lo pudieran comprender que es como una cañería. ¿Sí? Como una cañería, como una tubería. Vibrando permanentemente. Entonces, la imagen de la lava. A ver, Álvaro, ahí está. Bueno, ¿qué te entrega eso? Si hay que retrasar el envío, no importa, director, relájese. Ahí está. ¿Qué te entrega eso, Álvaro? Gracias, Adán Pastén. Primero, la lava está cerca de la superficie, está cerca del cráter, por lo tanto, todo ese conducto desde el cráter hasta 4, 5, 6 kilómetros está relleno de lava. Gran pregunta. ¿Esto va a salir? La lava está ahí. ¡Wow! Esto puede que baje, que disminuya su nivel, pero está ahí, está en este momento expectante. No es solamente esa zona, sino que esto es un conducto de casi 50 metros de diámetro. Lo que pasa es que la parte alta con estas explosiones se va bloqueando y va tapando ese pequeño orificio. Por eso se ve tan pequeñito, pero esto es más grande abajo. ¿Ah, sí? Claro. Sino que esto revienta y se va creando, se va autotapando. Si lo viéramos que esto desaparece, esa zona roja donde está la lava, nos entraríamos a preocupar un poco porque es como un efecto de una olla a presión. Estoy generando gases, estoy generando movimiento, pero tengo tapado mi escape. Esto es como, es lo mismo que gafitería, que la cocina, son los mismos procesos. Con mil grados de temperatura. La diferencia es que con mil grados de temperatura. Pero una olla a presión, una especie de tapón, podría generar una explosión un poco mayor y por eso, nuevamente, sin impacto, sin riesgo para la población que está a 15, 20 kilómetros, pero sí al entorno inmediato del cráter y por eso está la restricción de acceso mientras dure la alerta amarilla o mientras podamos hacer una mejor evaluación del impacto de estas pequeñas explosiones. Qué interesante escucharte, uno va aprendiendo y además que tú tienes una virtud, Álvaro, y lo hemos hecho muchas veces acá en Zoom, que tienes un lenguaje cercano a la gente. Porque esto es muy técnico, si tú te pones pesado acá y no lo aterrizas y lo hablas en el lenguaje de ustedes, sería muy difícil de captarlo. Este noticiero lo ve gente de distintas edades, entonces es súper bueno también que nos aterricen porque nos va entregando cultura también, aprendiendo mucho de esto. La imagen está más cerca, mira, ¿te sirve la imagen más cerca? Hay otro detalle que para los entrenados de los geólogos, hay dos niveles, hay un nivel abajo donde está la sazona roja, pero si uno mira un poco más arriba hay una especie de terraza, una plataforma que está dosada a los bordes del cráter, por lo tanto esto quizás estuvo más arriba en algún momento y generó esta costra en otro nivel. Y probablemente fue hace una semana atrás cuando tuvimos mucha actividad superficial. No teníamos imágenes de hace una semana atrás, entonces no sabemos cómo estuvo. Hubo unos días que estuvo nublado también y que nosotros percibimos mucha actividad interna, por lo tanto a lo mejor esos días nublados estuvo esto más arriba y más activo. Esas son como las conclusiones o la serie de inferencias que uno puede ir haciendo en analizar estas imágenes. El clima también te sirve para mirar, observar, la nubosidad, la cantidad de nubes, la claridad que tienen para mirar también, las imágenes te permiten sacar otras conclusiones también. Claro, usualmente para el reconocimiento visual no es muy bueno, ¿verdad? Pero por eso nosotros confiamos tanto en los sensores que nos dicen cómo está adentro. Lógico, lógico. Oye, Álvaro, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por venir. Gracias por darte el tiempo de exponer un tema que es tan relevante y también tranquilizar a la población. Yo creo que este tipo de cosas sirven para que la población también sepa, viene el verano, viene la época del verano, vienen muchos turistas también y les gusta el volcán para entenderlo, para acercarse, para apreciarlo y estos datos que nos entregan. Y siempre sigan a Serna Geomina, Álvaro Amigo, quien tiene información oficial que eso es fundamental. Álvaro, querido, gracias por todo. Me encanta. Muchas gracias. Hacemos la pausa. Gracias.